Yeah, yeah, pistolero Yeah, 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 yeah Yeah, malo canguero Matrix, pistolero, pistolero La evolución No despierto Cada vez que creo que estoy más afuera Estoy más adentro Es un sueño P del cual veo la salida Pero no le llego No es un sueño Me he dado cuenta que es el mundo de pistolero Y yo no lo quiero Desespero Atrapado en el viento, en mi corazón ya no siento En el mundo hay que luchar para poder triunfar Con la vida que yo llevo es difícil llegar Vigilancia por aquí, mirando por allá Por delante el pitolero, otra imagen de medal Suena el celular, un trabajo regular Que me tengo un cargamento dirigido a la ciudad Nada se puede escapar, el cambio debo quemar Luego llego al villar donde se me va a pagar Cada vez que creo que estoy más afuera Estoy más adentro, es un sueño Del cual veo la salida, pero no le llego No es un sueño Me he dado cuenta que es el mundo el pitolero Y yo no lo quiero, desespero Atrapado en el viento, en mi corazón ya no siento Cumpliendo mi trabajo, llego el pitolero Todo el mundo está en el suelo Para mi sueño es un juego, sigue la pesadilla Esa vida no la quiero Me llama Frank, me siento Yo, te están buscando Coge los cuartos y enseguida de marchando De tantos años pa' salir cuesta trabajo Me llama el jefe preguntando ¿Qué ha pasado? Lo que pa' dicho que está cansado No, pero la salida cuesta trabajo ¿Qué? Yo, te estoy tratando, mete mano No me dejo otra salida Pa' que matarlo Esa peligroso al pitolero Quiere su libertad No se la quieren dar Esa peligroso al pitolero Quiere su libertad Y por eso la sepas Me levanto en madrugada Pa' mejor seguir sus pasos Me preparo pa' entregarle su regalo Lluvia bajando Por el patio voy entrando Lo agarre por el lado Sorprendido y sin respaldo Le decía Y hasta aquí ha llegado Llegando al carro Fui pensando en lo pasado Me sentí libre Después de los disparos Esa peligroso al pitolero Quiere su libertad No se la quieren dar Esa peligroso al pitolero Quiere su libertad Y por eso la sepas No se la quieren dar